Música Trabajar infinitamente por sus propias manos Vivo con el trabajo de tus manos, con la dignidad del trabajo Música La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo Es dar gloria a Dios en beneficio de los hombres En ella y sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía Donde se ejerce el Ocus Nostra Redemptionis Nos enseña el concilio Música Música Pueden venir aquí los laicos, los sacerdotes, las religiosas Tanto por materiales, subsidios que empezaremos a elaborar Como asesoría, también consultoría Música Que la bendición de Dios como poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Que sienta son ustedes y permanezca para siempre Amén Música Música